Es que, a esta edad, todo se siente diferente. O sea, quiero decir que todo se siente diferente. Sentarse en el pasto, mirar el paisaje, sentirse tan cerca. Hasta las palabras suenan diferentes. No sé, pienso que es como si todo se sintiera con una mayor intensidad. Tú me estás hablando de la edad. Porque yo creo que tú vas a hablar del amor. Bueno, digamos entonces que te estoy hablando del amor a esta edad. Caminar por una larga avenida Sentir tus manos sobre las mías Observar cómo te rosa el viento Enredar en tus hermosos cabellos Vivir con la esperanza de vernos Sentir que no es un soplo la vida Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que siempre recuerda Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Con más de 20 años caminando Solo por la vida Besando tus recuerdos Deseando que la vida te pusiera de nuevo frente a mí Pero llega El día menos deseado Y te alejas De ese ser tan amado No encuentras Esas palabras finales Y te encierras En un mundo de vacío Verás Que tu alma se hace pedazos Traerás Aquellos bellos momentos Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerda Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerda Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Si regresas Algún día a la misma calle Y te encuentras El ser que tanto amaste Traerás Aquellos bellos momentos Que siempre fueron Un gran amor de provincia El amor no demigra a nadie Ningún amor puede ser Que alguien valga menos De lo que en realidad vale Por prohibido que sea El amor no demigra a nadie No puedes olvidarte Él no creerá El amor no demigra a nadie El amor no demigra a nadie El amor no demigra a nadie Gracias.